La Concentida Amor de amores, que todito te doy mi vida ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores Los rapas sufren mal las mujeres que caen Duro con ellas, que duran más, pero mucho más Déjame que te llame la Concentida Porque todo consigue mi vida con sus porfillas Porque todo consigue mi vida con sus porfillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida, de noche y vida Déjame que te llame mi vida la Concentida Eres la Concentida Amor de amores, que todito te doy mi vida Para que no llores Eres la Concentida, mi vida Amor de amores, que todito te doy mi vida Yo te lo digo Donde quiera que vayas Mi vida, yo iré contigo Eres la Concentida Mi vida, de noche y día AFreeman A A A Te llaman la consentida Amor que amores Que todito te doy mi vida ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores Los rapas sufren mal las mujeres acá Duro con ellas, que duran más Pero mucho más Déjame que te llame La consentida Porque todo consigue Mi vida con su cualquiera Porque todo consigue Mi vida con sus portillas Primero tu cariño Mi idolatría Y después mi pasión Mi vida de noche y vida Mi vida de noche y vida Pa' que no yo decidí Yo te lo digo Donde quiera que vayas Mi vida yo iré contigo Eres la consentida Mi vida de noche y día Ja, 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 ja La consentida, amor, que amores Que todito le doy mi vida ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores Los rato sufre mal las mujeres que caen Duro con ellas, que duran más Pero mucho más Déjame que te llame La consentida Porque todo consigues mi vida Con sus portillas Porque todo consigues mi vida Con sus portillas Primero tu cariño Mi idolatría Y después mi pasión Mi vida de noche y vida Déjame que te llame Tienes mi vida la consentida Eres la consentida Amor de amor Que todito te doy mi vida Pa' que no llores Tienes la consentida mi vida Amor de amor de amor Pa' que no llores Pa' que no llores Yo te lo digo Todo se quiera que vayas Mi vida Yo iré contigo Amor de amor aquí Amor de amor Amor de amor